Hola que tal amigos de youtube, son bienvenidos a un nuevo video para el canal Mi nombre es Moisés Ledeus y el reto es que no te pierdas En el video de hoy les voy a mostrar lo que es la placa que hemos creado en recordatorio De todo el contenido que hemos hecho en este canal Es un contenido que no sabemos si se vuelve a repetir Esperemos que si en algún momento dado Pero ahora tenemos otra misión y es salvar las almas Así que espero que te guste mucho este proceso Vamos a verlo Y que te guste este contenido Hola que tal amigos de youtube, son bienvenidos a un nuevo video para el canal Y en el dia de hoy como ven en el titulo vamos a crear lo que es la placa de reconocimiento de youtube A continuación van a ver lo que es la placa mas epica que puede tener youtube La placa mejor creada en todo el mundo de lo que es youtube Esta es la mejor de todas Esto es un reconocimiento que he creado para así recordar lo que es toda la temporada de chichibo que tuvimos en el canal Algo que voy a guardar y que no voy a romper ni que voy a desechar nunca hasta vida tenga La placa esta aquí, la tengo aquí, la tengo aquí, la tengo aquí, la tengo aquí Espero que esta placa se quede conmigo y que siempre la recuerde Aquí esta el papel que siempre ponen en youtube A ver lo que dice, aquí dice Hashtag, ay 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 casi lo ven Hashtag chichibueros, me ven aquí arriba Esto es un boton creado para ustedes Reconocimiento de lo que es todo este largo recorrido que hemos tenido Por traer el contenido mas original en todo youtube Que hacemos entrega del boton de chichigua El cual esta valorado en cuidado y mucho amor De parte de la comunidad chichigüera de youtube Chichigua al extremo Entonces es el Edeus, ahí dice Bien, ponemos esto por aquí Esto es algo épico que he creado con mucho amor Para cuidarlo y recordarlo que es todo este tiempo que hemos estado juntos Creando este contenido tan original Un contenido que es creado por sus manos y por mis manos Así que vamos a verlo Primero por detrás, aquí esta Como lo pueden ver Este es la parte de atrás de nuestro botón Como pueden ver Y si le damos la vuelta Aquí está nuestro botón O sea, la luz no me deja verlo mucho Pero si lo ponemos así Nuestra placa Nuestra placa de youtube Creada para el canal Para guardar y recordar siempre Lo que es la temporada de chichigua Y aquí abajo Le he puesto Reconocemos A Moisés Le Deus Como pueden ver Esto es en recordatorio A todo este contenido que hemos hecho Lo he hecho con mucho amor Y con mucho Mucho tiempo y dedicación Así que espero que les guste Les dejaré el video aquí completo Pueden enganchar Claro que se pueden enganchar Ahí está O sea, esto es una placa Igual que todas otras Se pueden enganchar Ahí está nuestra placa Espero que les guste mucho Este proceso En el que la estaba creando Y nada Decirles que Espero que me apoyen Que se suscriban al canal Y que compartan el contenido Miren como estoy Que sudo Miren como estoy 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 Miren como estoy